bienvenidos a dimensión x terror el canal donde exploraremos las historias más escalofriantes y asombrosas de nuestro mundo donde lo paranormal se convierte en realidad en el vídeo de hoy narraré una experiencia aterradora en la cual una señora aparentemente maltrataba a su perrito lo que sucedió después te asombrará aquí en dimensión x terror se cuenta que hace muchos años existía una mujer que se llamaba maría y la cual vivía muy feliz con su esposo y ésta frecuentemente le decía que quería tener un hijo pero aquel hombre siempre le respondía que a él no le gustaban los niños porque eran un gran gasto además de que eran llorones y que eso a él no le gustaba pero un día sorpresivamente llegó el esposo de maría con un cachorro y le dijo aquí te traigo este perro para que te haga compañía y cuide de la casa y ya no estés pensando en tener un niño vas a ver que se te va a olvidar maría se le quedó viendo con tristeza pues ella añoraba tener un bebé pero no dijo nada ya que ella amaba a su esposo al pasar los meses maría se dio cuenta de que estaba embarazada y ésta quiso darle una gran sorpresa a su marido ya que después de cenar le dijo que estaba esperando un niño más la sorpresa se la llevó ella ya que maría esperaba que su esposo se alegrara por esa gran noticia más fue lo contrario ya que aquel hombre le dijo que ya le había advertido que no quería tener hijos porque a él no le gustaban los niños ya que estos eran muy llorones y que era por eso que le había llevado un perro para que le hiciera compañía y que eligiera entre él o el niño a lo que maría dijo sin titubeos el niño inmediatamente aquel hombre agarró sus cosas y salió de la casa después de unos meses maría tuvo a un hijo varón al cual quería mucho y todas las mañanas lo llevaba con su hermana para que se lo cuidara ya que ella tenía que trabajar duramente en el campo después de trabajar pasaba por su hijo y lo llevaba a su casa en donde hacía todas las tareas del hogar incluyendo el de alimentar a su bebé y aquel perro el cual lo había llevado su esposo y quizás era por eso que se ensañaba con ese pobre animal ya que le gritaba y lo regañaba a cada rato como si éste tuviera la culpa de todo lo que le pasaba además le decía que era un inútil que el único que hacía era mover la colita cada que llegaba o lo alimentaba aquel perro tan sólo se le quedaba viendo a maría como si éste entendiera cada palabra que le decía y no sólo eso sino que a maría cada que se le terminaba el agua tenía que caminar más de un kilómetro a un pozo de agua y es por eso que cada que salía a traer agua se enojaba y le decía al perro otra vez voy a ir a traer agua ya que todo el día te la pasas bebiendo y ya no tenemos ni una sola gota de agua a ver si haces algo productivo ya que sólo comes bebes y duermes en esta casa y no ayudas en nada tan sólo te voy a pedir que cuides a mi hijo y no lo vayas a despertar ya que lo dejé dormido aquel pobre perro tan sólo se le quedaba viendo con una mirada triste como si éste entendiera todo lo que aquella mujer le decía y esa era la frase que maría le decía a ese perro cada que salía a llenar su cántaro con agua pero cierto día que maría iba a salir hacia el pozo como de costumbre le dijo a su perro la misma frase de todos los días pero esta vez agregó y si llega mi bebé a despertar lo arrullas cantando y meses la maca para que no se despierte ya que yo volveré pronto el perro se le quedó viendo fijamente y maría pensó que tenía sed y le dijo está bien ya no me veas así ya voy por el agua para que tomes un poco después cerró la puerta y se marchó rumbo hacia el pozo de agua más al regresar y estar a punto de abrir la puerta maría escuchó como si alguien estuviera hablando adentro de su casa lo que causó que maría se alarmara pues pensó que podría ser algún ladrón el cual se habría colado a su casa en su ausencia por lo que guardó silencio y puso su oreja pegada a la puerta para poder escuchar mejor y claramente pudo escuchar que alguien cantaba pero no era una canción cualquiera era la canción de cuna que ella siempre le cantaba a su bebé para dormirlo pero no reconoció la voz de quien cantaba y con miedo pero con decisión rápidamente abrió la puerta para sorprender a quien estuviera dentro de su morada y con asombro vio algo que la dejó paralizada era su perro fiel el cual estaba parado en dos patas y éste estaba cantando a la vez que mecía la hamaca arrullando al bebé lo que hizo que maría de la impresión soltara el cántaro estrellándose éste con el piso y quebrándose al instante esto provocó que el agua se derramara y la casa se inundara ya que se dice que a partir de ese instante el agua no dejó de fluir unos dicen que ese lugar se convirtió en un cenote otros dicen que en una laguna la cual es milagrosa ya que las personas o animales que están enfermos y llegan a tocar o a beber de esa agua se curan de forma mágica también unas personas dicen que esa leyenda es de yucatán otras de campeche y otras más de chiapas y aunque nadie sabe el origen exacto de esa leyenda hay una cosa que todos debemos de saber de que esta leyenda nos deja una gran enseñanza y es de que debemos de tratar bien a todos los animales especialmente a los perros ya que además de darnos compañía estos nos protegen pues se ha sabido de muchos casos en la que los perros han dado hasta su vida por sus amos así que si tú tienes un perro o algún animalito y lo tratas mal nunca es tarde para cambiar gracias por habernos acompañado hasta el final de este emocionante vídeo espero que la historia que hemos narrado hoy haya logrado tocar tus más profundos sentimientos y que reflexiones sobre la importancia de tratar bien a los animales no se te olvide compartir déjanos un comentario de qué te ha parecido esta leyenda y por supuesto un like y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en dimensión x terror y y y y y y y y y Gracias por ver el video.